...este martes 17 de julio. A esta hora nos vamos en vivo y directo con nuestro compañero Carlos Rebete. Se encuentra a las afueras del centro de convenciones en La Habana, donde se realiza la reunión del foro de Sao Paulo. Carlos, feliz tarde. Cuéntanos todos los detalles de lo que ha sido esta agenda bastante movida en La Habana. Estamos en vivo y directo desde La Habana, Cuba, llevándoles todas las incidencias del 24º foro de Sao Paulo. El día de hoy ya estamos en el último camino de este importante espacio para el debate. Es la clausura. Ya se han realizado actividades desde la mañana. Una de ellas, una plenaria, en la cual se le ha rendido tributo al comandante Fidel Castro Ruz por su discurso, el cual realizó hace 25 años en el cuarto foro realizado en la mayor de las Antillas, apenas recién creado en 1990, donde había una coyuntura especial, la caída del bloque socialista y la imposición de la hegemonía capitalista en la región. Discurso importante, discurso que llamó sobre todo a la unión y a la cohesión de las fuerzas izquierdas de la región. Pero nosotros también hemos tenido la oportunidad de conversar durante la mañana con personalidades del ámbito internacional y también de la República Bolivariana de Venezuela. Y quisiéramos compartir con ustedes, bueno, la conversación que tuvimos con Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien ha participado en otras actividades que no solo tienen que ver con el discurso político, sino talleres relacionados a la cultura, donde se han tratado temas vitales, la lucha contra el colonialismo cultural, lo que se traduce en transculturización. Bueno, vamos a compartir con ustedes estas reflexiones que hizo Ernesto Villegas sobre este papel que deben jugar los países hoy en la región, los países progresistas, y es defender sus valores culturales. Allí, como tú lo has dicho, se abordaron los aspectos más amplios sobre la guerra cultural que está en desarrollo en paralelo a los demás procesos en el campo económico, político y social. La guerra cultural es la única que no se detiene, está ahí activa a todo minuto. Y frente a los intentos de homogeneización y de colonización por la vía de la cultura, la reafirmación de la identidad de nuestros pueblos, la reafirmación de la diversidad cultural, es algo muy importante. Además, el reconocimiento de la cultura como prácticamente toda obra humana sobre la naturaleza, porque hay una tendencia a confundir la cultura con las expresiones artísticas, que es una parte, por supuesto, de la expresión cultural, pero prácticamente todo cuanto hacemos sobre la naturaleza para transformarla es la cultura, o es parte de la expresión de las culturas. Así que nosotros, frente a eso, hacemos también un llamado a la unión, a la unión de todas las fuerzas políticas, sociales, culturales de esta patria grande, para que frente a los intentos de segregación, de disgregación, de fractura, de fragmentación de la Unión Latinoamericana, nosotros actuemos como un solo bloque, para que no prospere como no ha de prosperar el proyecto de recolonización que ha sido echado a andar por las fuerzas imperiales. Acá ha habido una cosecha durante mucho tiempo. El presidente Nicolás Maduro Moros ha recogido las banderas del comandante Chávez en el frente de la revolución bolivariana, y nos ha indicado el camino para las venezolanas y los venezolanos en el campo de la revolución cultural. Y aquí, en esta reunión, nosotros hemos encontrado identidad con otros movimientos políticos, con intelectuales, pensadores, que están en la misma búsqueda. Nosotros, por separado, no somos nada. Así que, unidos, seremos invencibles. Recojamos el llamado del libertador Simón Bolívar, el llamado de Francisco de Miranda, de José Martí. ¿Nuestra América es nuestra o no es América? ¿Será la América para los americanos, para los americanos del norte? Esa visión nuestro-americana, que es la visión que pone el acento en la América Latina, en la América no imperialista. Esa América se encuentra en sus grandes hombres, en su historia. Nosotros hoy nos hemos sentido en nuestra casa, porque podemos intercambiar, compartir con ciudadanos de otras nacionalidades, pero que forman parte de una misma vocación de destino común de la patria grande. Así que, aquí desde La Habana, nuestro saludo, nuestro apoyo a todos los pueblos que luchan, comenzando por el pueblo venezolano, que está dando una demostración de heroicidad digna de los hijos de Bolívar y de los hijos de Chávez. Y hemos podido recoger palabras de solidaridad de parte de pensadores, de creadores, de artistas, de militantes, de todas las nacionalidades, que ven con admiración la capacidad del pueblo venezolano para salir adelante en medio de las más grandes dificultades. Escuchábamos a Ernesto Villegas, quien nos hablaba sobre este importante momento para América Latina y el Caribe, no sólo, como lo decíamos al principio, en la lucha a nivel político, también cultural, y mantener los valores de cada una de nuestras regiones, de nuestros pueblos, ante eso que se conoce como transculturización. Pero también tuvimos la oportunidad el día de hoy de conversar con Saúl Ortega. Saúl Ortega, quien es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también pudo darnos detalles sobre las propuestas que lleva la República Bolivariana de Venezuela a este importante foro, en relación a lo que es mantener esa lucha de manera unida, siguiendo el camino que ya allanó en un momento el comandante Fidel Castro Ruz, también el comandante Hugo Chávez Frías, creando instancias, como ya todos y todas conocen, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, también la UNASUR, entre otros espacios, que ya forman parte de una realidad política, que están convirtiendo a esta región en un solo bloque, el camino, el objetivo que se quiere alcanzar en el 24º Foro de Sao Paulo. Saúl Ortega, muy reflexivamente también, como lo han dicho los otros entrevistados con quienes hemos podido conversar, el objetivo en este espacio para el debate tiene que ser alcanzar metas mancomunadas, sin mezquindad, conocer también y hacer reflexiones sobre los errores que ha cometido la izquierda en América Latina y el Caribe, y después del análisis, después de revisar cada una de estas situaciones, dar otros pasos hacia adelante, que los llevarán definitivamente, decía el mismo Saúl Ortega, a lo que es la unidad, de forma monolítica, una unidad donde deben estar todos, concretamente y estipulados, en un solo camino. Bueno, vamos entonces nosotros a compartir ese momento también de Saúl Ortega, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en La Habana, Cuba. Desde la resistencia, bueno, también hemos tenido reveses, pero también avance, la victoria de López Obrador en México, pues de verdad que abre esperanzas a la lucha que estamos dando, y bueno, este foro ha centrado, digamos, la atención sobre la necesidad de la unidad, ¿no? La unidad política, como decía Chávez, que va adelante, y por supuesto, la integración económica y social de nuestros pueblos, y articular, pues todo lo que es un mecanismo de luchas y de solidaridad también, con la persecución que tienen contra líderes de mucha importancia, como Lula, como Cristina, como Rafael Correa, al propio Lugo, que le abrieron ahorita un par de juicios precisamente por no conciliar con la derecha. Yo creo que estamos en un buen momento para replantear nuestros objetivos y seguir alcanzando victoria. definitivamente la razón histórica está de nuestro lado. Los pueblos están resistiendo, organizándose y avanzando. El foro de Sao Paulo es una gran oportunidad para cohesionar nuestras fuerzas, para enfrentar esa narrativa perversa que hoy están aplicando en la Nicaragua y que nosotros conocimos con mucha fuerza en Venezuela, que es una especie de guerra civil, digamos, de nuevo tipo, que busca desestabilizar y hacerse del poder por vías no constitucionales. Bueno, la narrativa que tienen con Venezuela. Por ejemplo, el señor Piñera ofende la mentalidad de los chilenos cuando le dicen que en Venezuela hay una dictadura a un pueblo que todavía tiene fresca en la piel lo que es una verdadera dictadura y de la cual Piñera es un hijo político de la opresión fascista, ¿no? Entonces, esos son los temas. Igualmente, en foros tanto de gobernanza como parlamentario, esta narrativa perversa de la derecha de decir que Venezuela es una dictadura cuando ha hecho 24 elecciones en 18 años. Eso no se lo cree nadie. Pero, sin embargo, ellos avanzan con la mentira y, bueno, es nuestra obligación de responderle contundentemente con nuestra posición estableciendo la verdad histórica. Y en eso andamos acá y a eso vinimos, pues, al foro de Sao Paulo a cohesionar con nuestros pares tanto de partidos como de movimientos sociales para seguir dando la batalla en este continente de esperanza y zona de paz que lo vamos a defender como sea y que no vengan esos vientos de guerra que desde Colombia, desde el OTAN y desde el imperialismo quieren sembrar en este continente de lucha. Las declaraciones de Saúl Ortega haciendo esta reflexión una vez más de lo que debe ser este espacio para el debate. Líneas emitidas que vayan directamente a un bloque monolítico por la unidad en la región. Es importante recordar que en La Habana, Cuba son 40 representantes de la revolución bolivariana que están presentes entre el Partido Socialista Unido de Venezuela también del gran polo patriótico. Está Patria para Todos está también el Partido Podemos Hora y movimientos sociales que forman parte de ese conglomerado que hoy hace vida en la vida política de la República Bolivariana de Venezuela. Como ya hemos dicho vamos a estar muy pendientes de la información en vivo y directo que se esté generando desde el 24º Foro de Sao Paulo ya hoy la clausura estaremos ya con las declaraciones finales intervenciones también de invitados especiales que estarán ustedes viendo a través de las pantallas de venezolana de televisión. Nosotros por ahora vamos a devolver nuevamente el pase a los estudios en Caracas desde La Habana, Cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!